Cansancio, agotamiento y no estás al 100%. Suelta el cuerpito, relájate que es lo principal. Y Rey, quiero que tengas cuidado con la lengua porque te la puedes morder. Tienes cargados tus flotos y tu zona lumbar. Bueno amigos, ya nos encontramos aquí con nuestro amigo Elan Dávila. ¿Cómo estamos? Buenos días. He visto bastante contenido en su reel, en lo que es su cuenta de Instagram. Y la verdad he quedado fascinado, me siento muy emocionado también. Es la primera vez que vengo acá y quiero vivir esta experiencia. He visto que hacen algo con la nariz y crack, también suena. Claro, hacemos un ajuste de osteopatía nasal para corregir la respiración. Genial porque por un lado no respiro bien yo. Está tapado. En cambio por ahí sí respiro bien. Y como que no, o sea, no vivo al 100% se podría decir. También va a ser un reajuste de todo. Claro, integral. A veces me siento un poco cansado. Eso se va a mejorar, ¿no? Es normal cuando la columna está alineada o la advertencia no está en su sitio original. Lo que produce es eso. Entonces, pues, cansancio, agotamiento y no estás al 100%. Esto es como un chute de energía. Bueno, entonces. Vamos ahí. Vamos a ver, vamos a ver qué tal me va a contar. Ok, boca abajo. Aquí la quijada. Ya. Y empezamos, ¿vale? Suelta el cuerpito. Relájate que es lo principal. Intenta acompañar con la respiración. Manitas arriba. Eso. Soltamos el cuerpito. Perfecto. Ok. Vamos a ajustar la parte dorsal. Inhala. Exhala. Un minutito ahí. Vamos a ajustar las cervicales. Relajamos. Inhala. Exhala. ¿Qué tal, Junito? ¿Cómo vamos? Cuéntamelo todo. Siento que usted lo hace, o sea, es un momento preciso, ¿no? Cuando estoy ya exhalando ahí, es un momento preciso en que libera todo. Sí, eso se le llama un golpe Thai o golpe seco también. La técnica tailandesa. De lado mirándome a mí. ¿Oxi? Sí. Esta manita, debajo de la cabeza, ponlo como el guada. Esto suéltala, tranquilo. Estiramos, eso. Relajamos. Estiramos. Y aquí te dejas caer. Perfecto. Vamos al otro lado. Está bien oxidado, ¿no? Igual. Dame esta manita. Ok. Relajamos. Boca arriba. ¿Qué tal? Hasta el momento todo bien. Bajo un poco. Es relajante también. Más, más, más. Sí, eso lo que hace es crear un efecto sedante en el cuerpo. Comienza a fluir todo mejor. Relajamos. Como recién nacido, terminaré. Eso. Esa es nueva. No conocía ese lugar de mi cuerpo que salía conejo. Mi rey, quiero que tengas cuidado con la lengua porque te la puedes morder. Sí, métela adentro y cierra la boquita. Esto es lo más rico. Perfecto. Me reinicié el wind, ¿no? Inhala y exhala profundo. Inhala. Exhala. ¿Bien? Todo bien. Siéntate, Rey. Para allá. ¿Estás sudando? ¿Te está sudando la espalda? Eso. Cuando lo he estirado, siento que ya te he crecido un poquito más. ¿Ves como automáticamente la postura se corrige? Sí, sí, la postura se corrige. Y como yo paro en la computadora ahí editando, haciendo otras cosas, paraba ya jorobado. Yo ya no puedo jorobarme ahora, estoy recto, oye. ¿Y cada cuánto tiempo es recomendable hacerse un refugio? Depende del sedentarismo, la monotonía que tengas, todo eso. Hay varios factores. Baja un poco. Por ejemplo, los futbolistas se lo hacen cada fin de semana. Esto es una terapia, ¿no? Lo que tanto estás viendo ahí en su Instagram. Inhala. Perfecto. Inhala. Ese está tapado, ¿no? Ese está tapado. Ok. Perfecto. Ok, respira. Ok. Respira. Ok, respira. Hasta se me salió una lagrimita de felicidad. Es que de verdad he estado así años tras años. Y era una solución tan simple. Vamos a pasar ahora a masajes. Un gustazo, amigo. Muchas gracias, ¿eh? El gusto es mío. Gracias. Igualmente. Gracias. Que es la entidad. ¿Viste? Mira. Y se escuchaba, ¿no? Y se escuchaba, ¿no? La próxima. Cuarta vez, creo. Pero me hice en otros lugares y es mi primera vez sí, aquí. Ya. Sí. ¿Qué vas a hacer, masacarme el polo? Eh, sí. Te vas a retirar tu polo. Ya. Y te acuestas boca abajo con la cabeza hacia allá, ¿vale? Ya. ¿Tienes algo molestar en específico? A veces siento acá en la espalda, ¿no? Como dos nudos, creo. Ya. Ya, usted ya lo va a detectar, ya. ¿En qué consiste en estos masajes? ¿Qué alivia la parte de estrés, la de eso? Claro. Eh, bueno, acá con él llegan personas que tienen diagnósticos específicos. Escoliosis, descompensación de cadera, entonces fibromialgia. Tratamos diferentes diagnósticos. Habemos diferentes fisioterapeutas que tratan todos los diagnósticos ya. De igual manera, trabajamos con masajes relajantes, descontracturantes, dolor en el centro. Eh, sí, un... sí, siento dolor. ¿Acá? Cuando lo voy subiendo. Ahí, ahí, ahí. ¿Dolor? Sí. ¿Dolor? Sí. ¿Practicas algún deporte? No, no practico algún deporte. Ni bajas al gimnasio tampoco. De la herida, ¿no? De la herida. ¿Y ese dolorcito qué se debe? Tensión muscular tienes acá, justo acá en este punto. Ah, sí, 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 siente listo. Sí. Tienes cargados tus glúteos y tu zona lumbar. Y con una sesión de estos masajes, o sea, estaría bien también de eso, ¿no? Mira, lo recomendable, todo el tratamiento completo se puede realizar en personas que no tienen diagnóstico una vez al mes. Cuando tienes algún tipo de dolor, contracturas, por lo menos tres, y de ahí ya se te va indicando si ameritas de más terapias. Los humanos pueden sentir donde están, en cualquier cosita, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo atras? ¿Estoy tenso? ¿Algo cargado? ¿Algún diagnóstico? ¿Un chornudo? Sí, contracturas a nivel de trapecio. Pero lo normal, ¿sabes? Llegan muchas personas así. Supongo que también hay casos de muchas peores, ¿no? También. Personas que no se han hecho, digamos, personas de 60 años que nunca se han hecho un masaje. Y les encuentras, ¡guau! Sí, sí, sí. La espalda súper dura. Y a veces solamente con una sesión se quieren sentir completamente bien y no es así. No se puede, pero no es un tratamiento ya, ¿no? Exacto. Yo también necesito mi tratamiento, ¿no? Siempre tengo que irnos cerquitos por acá. Aunque sea una vez al mes, ¿sí? ¿Por lo hará acá? Sí, ¿y esos duritos quieren hacer? Contractura. ¿Te has hecho ventosas antes? Ah, no, nunca. ¿No? Ya. Es el segundo para mí, ¿ah? Ah, mire. ¿Y cuál es la función de esa técnica? La ventosa ayuda a que llegue mayor oxigenación de sangre al músculo, ¿ya? Cuando la dejamos fija acá, lo que hace es que llegue mayor cantidad de sangre y por ejemplo el músculo se relaja también. Sí, se siente relajante. Las ventosas también antes los abuelitos los daban para sacar el frío, como hacen. Y de hecho, cuando te pasamos la ventosa, hay personas que botan mucho líquido, agua. ¿Empieza a salir agua del cuerpo? Sí. ¿Y eso a qué se debe? Cuando sale el frío. Ah, ¿y es el frío que está en tu cuerpo hace también que sintas dolor o cansancio? Algunas personas lo manifiestan de esa manera, sí. Que pueden, este, manifiestan más dolores musculares en la noche, les duele más el cuerpo. ¿Sufres del hígado? ¿Del hígado? Bueno, sí, tampoco estaba con grado 2. ¿Por qué se nota algo? Cuando las ventosas dejan estos puntitos rojitos que tenemos acá, es un exceso de toxinas malas, entonces nos damos cuenta que la persona está padeciendo del hígado. Entonces, debemos cuidar, debemos cuidar de eso, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo te pasaba ventosas calientes? Hoy no te vayas a duchar, ¿vale? Y vayas a tomar bebidas heladas. ¿Y qué podría pasar en caso de que lo haga, digamos? Espasmo muscular. Vas a sentir que te dan calambos o sensación de calambre. Vale. Esto es un masaje básico, descontracturante, relajante. En las personas que no tienen un diagnóstico específico, se les hace este tipo de masajes. Las presiones son una técnica del masaje tailandés. ¿Y en los lugares que, digamos, hace presión y hay dolor, es porque está tensa del nervio o algo? ¿Tú dale acá? Ah, sí, dale. Sí. Pero es lo que está igual. Es que, ¿sabes que te dije que tenías cargados tus luchas y lumbar? Ah, yo ni paro de eso. Exacto. Ah, y con eso, ¿no? Había que trabajar las piernas también. O sea, cuando tratamos a una persona con lumbar, se trabaja desde las piernas precisamente por eso, porque la carga muscular que tenemos acá repercute acá en las lumbares. Ah, las piernas. ¿Cómo te sientes? Engajado. Chévere. Ya terminamos tu masaje. Las marquitas de ventosas que tienes se van a quitar de 5 a 7 a 10, ¿vale? Ah, bien, bien. Como te dije, tienes algunas marquitas que nos señalan un exceso de toxinas malas. Las recomendaciones por el día de hoy es no ducharte, no tomar bebidas heladas, no realizar movimientos uruscos, ni esfuerzo físico. Muchas gracias, está bien. Con mucho gusto. Ahora sí. Gracias.